Estimado Víctor, gracias por recibirnos aquí en San Carlos Norte, en tu pueblo, a todos los vecinos, docentes, estudiantes, amigos y amigas de San Carlos Norte que hoy nos están recibiendo en este hermoso centro cultural, en un día que no es el más adecuado ni tampoco la hora, pero estábamos aquí en una recorrida por el departamento y no queríamos dejar de visitar San Carlos Norte. La verdad que es mi primera visita oficial como gobernador, sin embargo he pasado muchas veces, es una localidad importante del departamento de las colonias por su historia, por su actividad productiva, por su dinamismo también. El departamento de las colonias tiene muchas localidades, 37, y todas son pequeñas, salvo algunas ciudades más grandes, como Esperanza, como San Carlos, pero la mayoría son localidades pequeñas y en esas localidades pequeñas se trabaja, se produce, se genera mucha riqueza para la provincia y para el país, mucha riqueza que lamentablemente después se va a través de los impuestos, de las retenciones hacia el gobierno nacional, algo muy poquito queda aquí en la provincia, sin embargo nosotros que conocemos igual que ustedes nuestra realidad y que conocemos el trabajo que se desarrolla día tras día, sabemos de la importancia en que tiene el trabajo, la producción y el esfuerzo de los altafesinos. Nosotros en estos cuatro años hemos procurado tener mucha cercanía, mucha proximidad con los intendentes y presidentes de comuna de las 365 localidades que tiene Santa Fe. Algunas son grandes ciudades, un poquito más de 50, pero más de 300 son pueblos más pequeños como el de ustedes. Los hemos visitado, algunos con más frecuencia que otros, según las circunstancias, la coyuntura, pero hemos estado cerca de todos en las decisiones, en las prioridades que hemos establecido en cada uno de los departamentos, porque entendemos que la mejor manera de gobernar es coordinar esfuerzos entre el nivel local y el nivel provincial. Desde la Casa Gris a veces podemos tomar grandes decisiones, pero el conocimiento de la realidad del territorio, de cada pueblo, de cada ciudad, lo saben mejor las autoridades locales, como Víctor, lo saben mejor los legisladores del territorio, como en el caso del senador Rubén Pirola, y por eso nos hemos apoyado mucho en ellos, para recoger las prioridades, establecer juntos las acciones que fuimos llevando adelante de manera coordinada. Esa proximidad con los intendentes nos ha permitido reunirnos muchísimas veces en Santa Fe, en distintos eventos, en actos, en Rosario, en distintos lugares, pero muchos intendentes y presidentes de comuna tienen mi celular y se comunican de manera directa conmigo. Víctor es uno de los más asiduos utilizadores del celular y de las redes, así que hemos tenido, más allá de que yo no haya podido venir personalmente, hemos tenido durante sus dos años de gestión un contacto muy permanente, así que he ido siguiendo los avances, las obras que se concretaron, en cada una de las iniciativas y de los eventos que se fueron desarrollando aquí en San Carlos Norte en estos años, y también he tenido la oportunidad de seguir a través de él y de estar en contacto con cada uno de los trámites y de las gestiones que desde la comuna se iniciaron para poder llevar adelante los proyectos. Así como hicimos en San Carlos Norte, hemos hecho en todas las localidades, estamos culminando nuestra gestión de cuatro años con más de 1.300 obras ejecutadas en todo el territorio provincial. Algunas son grandes obras, la pavimentación de una ruta como la ruta 6, grandes acueductos, grandes obras hídricas, grandes obras para energía, grandes hospitales, como el que hemos construido en Santa Fe, o en Dos en Santa Fe, o en Reconquista, o en Venado Tuerto, centros de atención primaria, nuevos edificios escolares, y muchas otras son obras más pequeñas que se han desarrollado dentro de los territorios comunales o de las ciudades y que han permitido mejorar las condiciones de vida de los santafesinos. Esas obras en total suman casi 100.000 millones de pesos, es una cifra realmente impresionante, histórica, inédita para la provincia de Santa Fe, a pesar de que el contexto en el que hemos desarrollado nuestra gestión quizás no ha sido el mejor, ¿no? Porque nos han tocado cuatro años de emergencias climáticas, de inundaciones o de sequías, según los años y según las zonas, pero prácticamente toda la provincia ha estado afectada más de una vez a lo largo de estos cuatro años por los problemas de las inundaciones. Y también hemos tenido una crisis económica, sobre todo este último año, que nos ha afectado, igual que a ustedes, igual que a todos los argentinos, que ha reducido nuestros recursos disponibles, que ha aumentado de manera a siderar los costos de la obra pública, de los insumos de los hospitales y de todo lo que es el costo de funcionamiento de un gobierno provincial, pero aún en esas condiciones, en ese contexto, hemos priorizado mantener el ritmo de las obras, mantener el nivel de nuestra salud pública y de nuestra educación pública como prioridades de la gestión, y por supuesto también atender la cuestión social y la cuestión alimentaria que se ha grabado, sobre todo en las grandes ciudades, en los grandes conurbanos de Rosario y de Santa Fe.